México debe reafirmar su voluntad para trabajar con socios y aliados y refrendar su compromiso con el multilateralismo como el mejor camino para enfrentar los retos compartidos, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. En el primer debate presidencial de los tres que organiza el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral de este año y en el que participarán los cinco candidatos, quien dará inicio a la participación del ejercicio democrático será el independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba propuso al primer vicepresidente Miguel Díaz Canel como el sucesor del presidente del país Raúl Castro, quien dejará el cargo tras dos mandatos de cinco años. En las instalaciones de Canal 11, los candidatos por la jefatura de gobierno Miquel Arriola, Alejandra Barrales, Marco Rascón, Claudia Sheinbaum, Purificación Carpinteiro, Lorena Osornio y Mariana Boy intercambiaron ideas y propuestas en el primer debate rumbo a la elección. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez fue suspendido seis meses desde marzo pasado por la Comisión Atlética de Nevada, por lo que estará listo para pelear en septiembre y posiblemente ante el kazajo Yenadi Golovkin. Un día después de convertirse en el primer director en cruzar el umbral de una taquilla total en su carrera de los 10 mil millones de dólares, Steven Spielberg realizará su primera cinta de superhéroes al unirse a DC Universe, informaron los estudios Warner Bros. La cantante Astrid Haddad continúa con la conquista de nuevos espacios y ahora toca el turno al reconocido Museo Metropolitano de Arte de Nueva York albergar a la mexicana con su espectáculo barroco. Notimex, comunicación global.